¿Cómo fue la adaptación a Colombia, en especial a Bogotá? Bien, natural, normal. Lo relacionado con el equipo ha sido exactamente lo que nosotros pensábamos. Habíamos estudiado la institución, el club de fútbol, el plantel, las competencias que tenía que participar y demás. Y el diagnóstico que habíamos hecho de la situación era positivo, que era una muy buena institución. De manera que eso ha quedado demostrado en los hechos. La ciudad es una ciudad muy linda, pintoresca, ya sabemos, con una altitud importante, que siempre cuesta un poquito la adaptación al principio. Y algunas particularidades, ¿no? No, es una ciudad con una gran cantidad de vehículos y un tránsito bastante lento. De manera que hay que calcular y hay que proyectar los tiempos de movilización y demás. Pero después del resto, estamos muy cómodos, la gente nos ha tratado maravillosamente bien. Como son los colombianos, en realidad. Así que todo ha sido muy positivo. Y la conformación del plantel, ¿cómo fue? La conformación del plantel no fue una tarea difícil porque era un plantel que estaba armado. El primer objetivo que nos habíamos planteado con el presidente de la institución era tratar de mantener el mismo plantel, o sea, la base del plantel, y traer un solo jugador, un delantero más que necesitábamos de determinadas características. Eso se fue dando en la preparación previa a las competencias hasta que en la última semana tuvimos un traspié en ese sentido, una oferta muy importante de Independiente de Medellín por dos jugadores nuestros, que son Daniel Torres y Arias, y los futbolistas, el deseo de marcharse, no había manera de retenerlos. Así que ahí perdimos, en la semana del campeonato perdimos dos piezas importantes. Y seguimos abocados a trabajar en lo que era la búsqueda de ese delantero, que era un delantero fuerte, que aguante el balón arriba, de peso, que pivotee, porque delanteros rápidos y buenos jugadores teníamos en el plantel. Así que al final decidimos por Daniel Angulo, que es un jugador ecuatoriano de la selección de Ecuador, vino de Independiente del Valle, y nos tiene muy conformes porque se adaptó, encontró un lugar en el plantel, en el grupo, y es, de acuerdo a sus características, el jugador que estábamos buscando. Y de los dos que se fueron, decidimos traer un volante de marca que se llama Jason Gordillo, que vino de Boyacachico, para tratar de suplir la falta de Daniel Torres ahí en la mitad de la cancha, que indudablemente es un jugador muy importante. Así que la conformación quedó del plantel de esa manera. ¿Cómo ha sido afrontar la triple competencia? Por ahora la vamos llevando bien porque tenemos un plantel para eso. O sea, dos jugadores por puestos, muy parejos, y tres o cuatro jugadores más polifuncionales que pueden ocupar distintas posiciones. Quiere decir que estamos bien en ese sentido. Hemos utilizado 24 futbolistas, hasta el momento, diferentes, que en realidad han respondido muy bien. Claro, de un nivel superior a otro, pero en general el plantel ha respondido. Así que de manera que las tres competencias, hasta ahora, las vamos sobrellevando de muy buena manera. ¿Cuál es su objetivo al Frente de Santa Fe? Bueno, lo que nos hemos planteado como cuerpo técnico es mantener a Santa Fe en lugares de privilegio, en las distintas competencias que participa. Esa es la vara, la medida que nos ha quedado a nosotros de las actuaciones anteriores. Es un equipo que ha salido campeón, que ha estado siempre peleando a nivel local, también con muy buenas participaciones a nivel internacional. De manera que nosotros no podemos ser menos que eso. O sea, decir que vamos a salir campeón de tal o cual campeonato, no corresponde, porque el objetivo es ese. La meta sería un campeonato, por lo menos. Pero ganar un campeonato nadie lo puede asegurar. Todos queremos ganar ese campeonato. Pero sí, sí, como una cosa fundamental, que Santa Fe sea protagonista y esté peleando por los campeonatos. Si llegamos a lograr alguno o varios de ellos, mucho mejor. Pero tiene que estar ahí porque la importancia que hoy tiene Santa Fe como institución, como plantel y por ende como equipo, nos obliga a situaciones así, de esa manera.